En esta ocasión nos compete empezar a difundir lo que tenemos proyectado en lo que es con la Secretaría Nacional de Deportes, con UTU, con Primaria y el equipo de la Dirección de Deportes, la Intendencia Departamental de Tacuarembó, en el cual ya tenemos planificado algunas jornadas de mini-atletismo y juegos en algunas escuelas de nuestro departamento. Y bueno, por ahí le vamos a estar contando un poquito la agenda como viene. Yo quiero presentar al profe Mario Soria, representando lo que es la Secretaría Nacional de Deportes, a Mariano Colmán, estudiante de bachillerato de deportes, de UTU, también al director Antonio Luna, de UTU, al coordinador de Educación Física, al profesor Rubén Martini, también de UTU, y al coordinador de Primaria, Víctor Rodríguez, que bueno, que hace tiempo venimos planificando y proyectando un trabajo en conjunto, interinstitucional, con todos ellos. Quiero, bueno, reafirmar lo que es el compromiso de estos estudiantes de UTU que hace, bueno, desde que asumimos en la dirección, venimos trabajando en conjunto con ellos y ellos desarrollando hermosas actividades para nuestra comunidad, tanto acá en la ciudad y en el interior. También destacar el trabajo de todos los docentes de UTU, que bueno, que siempre estamos en comunicación con ellos y proyectando. Queremos comentarles que el 16 de noviembre vamos a estar en Carahuatá. Estuvimos en contacto con el profesor, el maestro, perdón, de la escuela número 122, Richard González, allí vamos a estar trabajando con el CAIF, la escuela 43, la 61, la 28, 126, la 122. El 19 de octubre vamos a estar en la escuela 25, Quiebra Yugos. Después vamos a estar en San Gregorio, de Polanco. Estuvimos en contacto con el director Gastón Lima. Y allí vamos a estar el 25 de octubre en lo que es trabajando con la escuela número 3, la 82 y la 147. Y bueno, tenemos después alguna escuela más que después vamos a estar comentándolos. Y venimos, sí, de hace tiempo trabajando en esto de sumar de todos lados, de la parte primaria, de UTU, de la dirección de deporte, en un proyecto que a nivel nacional se está trabajando, que son los proyectos de ruralidad, y llegar a aquellas zonas donde no se está haciendo actividad física, deporte o educación física con juegos y con recreación, llegar a parte, con docentes, de la Secretaría de Deporte. Y este año nos sumamos a un proyecto de los chiquilines de egreso. Mariano, en este caso, representa al equipo que egresa con un proyecto para terminar el bachillerato de deporte. Él pertenece, él vive en una zona rural, entonces experimentó, vivenció todo eso, la necesidad de actividad física y deportiva. Y lo que hicimos fue eso, sumarnos, anexarnos al proyecto de ellos, con Matías, y poder llevar esta práctica, estas actividades deportivas, a lo que es Quibrayugo, San Gregorio y Carahuatá. Con la idea, y con una visión de que esto continúe, de que este proyecto no solo quede el Mariano, sino que el año que viene lo retomen otros chiquilines de bachillerato de deporte, y nosotros seguirlos apoyando desde atrás y dándole para adelante en estos proyectos y estas nuevas ideas que tienen los chiquilines. Mencionar que soy el alumno de bachillerato de deporte, de deporte, y bueno, este año tenemos que egresar y tenemos que hacer un proyecto. Y bueno, surgió en mí la idea del proyecto de la escuela rural por ya haber tenido la experiencia y la necesidad que cuando estuve en la escuela no teníamos un profesor. Y bueno, ya que fue transcurriendo el tiempo, estuve en el liceo y bueno, me empezó a gustar también lo del deporte y lo vi importante mencionar que los niños necesitan también en la escuela rural que llegue el deporte y llegue también la enseñanza a través de eso, porque el deporte no es solamente hacer actividades, sino poder transmitir los valores, valores que son importantes como el compañerismo, la amistad, la humildad, a través de los juegos.